Bienvenidos, damas y caballeros, y estamos con ustedes. La gente que ya nos acompaña, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Voz del Caballero, Sonido Hechicero, esta noche para ti, bienvenidos. Bueno pues amigos, hoy vamos a estar con todos ustedes, hoy donde esperamos que nos acompañen. Donde esperamos que pasemos un rato super especial. La gente que hoy ya está con nosotros, bienvenidos, buenas noches. Y de esta manera vamos a estar una hora con todos ustedes, amigos, bienvenidos. Damas y caballeros, vamos a iniciar con el primer tema para ti. La gente que ya está con nosotros, aquí iniciamos, bienvenidos, buenas noches. El primer tema para ti. Aquí iniciamos, el primer tema para ti esta noche. Inicia así, André. Ah, y aquí iniciamos. El primer tema, esta noche para ti. Inicia así. Este es lo rico para iniciar. Esta noche. Y ya nos acompaña, la gente de Guadalupita, hoy presente. Bienvenidos. Para el cachorro y su amor a América, 100%. Amor hechicero. Ya nos acompaña, el secret topo, a Telelucio, el Ronaldinho, y el pajarito, el burro, Foki, la burra. Hoy ya presente, esta noche. Aquí iniciamos. El primer tema. Para ti esta noche. Y don Pite. Voy a presentar. Así estamos iniciando. Esto es. La voz del caballero. Para ti. André. Bienvenidos. El primer tema para ti. Aquí estamos iniciando. Un saludo. Sonido. Sonido. Mr. Docky. Del Monte California. Hoy presente. Este es para ti. Esa noche. Ándale. Así estamos iniciando. El primer tema para ti. El primer tema para ti. Esta noche. Es de los ricos. Para iniciar. Esta noche. y la gente de Guadalupita. Y la gente de Guadalupita. Adelé. Hoy presente ya. Y la gente de Cholula. Hoy presente. Eso es para ti. Bienvenidos. Buenas noches. Así estamos con ustedes. Ay, este es lo rico. Para ti esta noche. Ándale, cachorro. Y América. Ellos como siempre. Con la voz del caballero. Esta noche. Ándale, compadre burro. Oiganos, acompaña. Esa es la voz del caballero. Sonido hechicero. Hoy para ti esta noche. Ándale. Bienvenidos. Y para ti, mami. Eso dice así. En los ricos. Bienvenidos. Ay, damas y caballeros. Así estamos iniciando. Esta noche. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, pues amigos. Así estamos iniciando. Bueno, ya para la gente que... Hoy manda saludos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y estamos con ustedes. Hoy nos acompaña... Hoy nos acompaña... Para el Costillas. Y el parche. Hoy con la voz del caballero. Bienvenidos. Muy buenas noches. Y la gente que ya está con nosotros. Y la banda borracha. Y esa con nosotros... La banda borracha. La gente de... de un heavy, hoy presente Continuamos con más música Esta noche es para ti, dice así Para la gente que ya está con nosotros bienvenidos, un tema para la gente que hoy ya nos acompaña bienvenidos, y dice así La gente que ya está con nosotros Buenas noches La música del recuerdo Y la banda mecánica hoy presente Eso es para ustedes Bienvenidos Un tema del recuerdo Con la voz del caballero Y la gente de Cholula ya presente La gente de Sonido de los Matos Hoy quien nos acompaña Y dice así Tan sufrimido Y mi voz te reclama ¡Ay! ¡Ay! Y dices Ven que me muero La gente de Dallas, Texas Hoy saludando A la gente de Larracona La gente de Dallas, Texas Ven que me muero Para la banda De un jefe Conérico La cumbia de mi región Supergrupo Colombia La banda borracha Hoy presente Esto es para ti Bienvenidos Bienvenidos La banda borracha Hoy presente Bienvenidos Ven que me muero Ven que me muero Si no estás La gente de Glascalita La Bella Conejo Conejín Junior Y tocha la banda Los Morros Kings Hoy con la voz del caballero Todos los Morros Kings Hoy presente Así ya estamos Los Morros Kings Dicenlo Sazgacho Mándan un saludo Esta noche para La gente que está con nosotros Los Budas de la Libertad El Chino Solito Para el Mayo Budas La gente de la Libertad Hoy presente Saludos Para el Grillo Y la Generación 13 Hoy presentes Bienvenidos Este es para ti Te quiero tanto Y la banda borracha Y la banda borracha Silencio Hoy que está con nosotros Bienvenidos Esto dice así No se asuste No pasa nada Malitos Morros De la Magdalena La Telulco La Cala Hoy anunciando su llegada Anel Pelón Hoy presentes Hoy presentes Hoy presentes La gente de Texas Bienvenidos Esta noche Anel Anel Bueno pues amigos Bienvenidos Bienvenidos Esa noche Bueno pues hoy estamos Saludados a la gente Que nos mandan sus saludos Saludos para la banda Más odiada por el topo La banda borracha Los únicos Y auténticos Nacionalmente La banda borracha Hoy digan No a la piratería Ok Bueno pues hoy los saludamos Bueno pues amigos Saludando a la gente Que ya nos acompaña Bienvenidos Hoy que gusto nos da Que estén con nosotros La gente de Tlaxcala ¿Verdad? Para los Morros Keys Hoy están con nosotros Bienvenidos Vamos a continuar Saludos para el Danonito Hoy presente Continuamos con más música Esta noche para ti Dice así Para la gente Que está con nosotros Bienvenidos Eso es para ti 7 por 321 Como los malditos Morros Masters Ninguno El Pelón Angie Hasta Baito, Texas Hoy presentes En los Ricos Bienvenidos Y dice así Dice la cumbia Para votar Frente de la brecha Vamos a bailar Negrita linda Esa es la voz del caballero Esta noche Esta noche Para ti Esta noche dice Échenle padrino Siempre hechicero Gracias Para la gente que está con nosotros Saludos para el Pitujo El ñacañaca El chaparro El sano El nene El honro Para ti nena Además del Richie Hoy quiere una cumbia con huepa Nos vamos a complacer Sonido Y de Cien Telles Hoy presente Saludos Bienvenidos Ese es para ti Para las barras unidas Morros Masters Tremendos verdugos Sonidos del barrio Ese pelón Cepillín Cóndor Moreno Y para Israel Hoy presente Negrita linda No esté para atrás Tu boca ropa Quiero besar Oye mi negrito Vamos a bailar Esta rica cumbia Oye mi negrito Ya llegó Ismael Lomas de San Miguel Hoy presente Esta noche Así ya estamos con ustedes Para la gran familia mexicana La gente de la Trinidad Tepango Para ti La gran familia mexicana Patrisco Puebla La banda borracha Don Jebe Con Érico presente La banda borracha Hoy presente ya Esto es para ti La gran familia mexicana Hoy presente Soy presente Adel Cachorro El Orico Bienvenidos De cascarita a salir Hasta el gabacho Llegué Ahora mi saludo Mandaré Borros bastes De la Magocha El Pelón Y para Angie Hoy presente Y para la familia León Hoy presente Buenas noches La familia León Hoy presente Eso es para ti Esta noche Así ya estamos con ustedes Este sonido hechicero La voz del caballero Saludos para La Cucha De Par del Cucho La gente de El Silo Tzingo Aquí está con nosotros Bienvenidos Ay amigos Eso fue el tema para ti Bienvenidos La luna salió temprano Las estrellas brillarán Pero el brillo de tus ojos Yo no lo puedo olvidar El amor que tú me tienes Bueno pues amigos Continuamos Si somos borrachos No lo negamos Somos bien Chambiadores Hoy nos estamos Mano borracha Y un jefe Con Érico En La Arragona En la Arragona Pero no olvides Y desde cuando Jodemos Siempre estamos Topo Bienvenidos Bienvenidos Continuamos con más música Esta noche Para la gente Que está con nosotros Bienvenidos Y la banda de Jodos Y la banda del Jodos Y la banda del Jodos Que ya nos acompaña Y los hombres lagartija Y la banda del Jodos Y la banda del Jodos Y la banda del Jodos Bienvenidos Y la banda del Jodos Bienvenidos Los Ángeles de California La gente de Guadalupita Y todos los tóxicos Hoy presentes Adelé Si yo viví La muerte Se acusó a ti Tu cuerpo amado Sentí Arrebatado Sudado Apasionado Bienvenidos Todo te di de mí Y la gente de Cholula Sonido de los patos Oiganos Oiganos Acompaña Reventura Adelé Y la gente de Guadalupita Bienvenidos Todo te di mujer Eso es para ti Todo te di de mí Bienvenidos Tu vacas Tu saca tu cuerpo Enamorada estoy de ti Pero Y el cachorro Todo te di de mí Y América Todo te di de mí Esto es para ustedes Te juro que sentí Un loco para ti Bienvenidos Y el momento preciso En que te vive de mí Todo te di mujer Saludos Todo te di de mí Hoy desde La ciudad de México Adelé Mi corazón Todo te di Hoy la gente que está con nosotros Todo te di de mí Esa es la voz del caballero No me dejes Bienvenidos Porque yo vengo Con el mango Tras de ti Adelé Vampiro Y su amor Areli Y la E.B.P. Presente Esta noche La gente que está con nosotros Y la familia León León Presente Bienvenidos Vaya Cristina Vaya Y la gente de La Tala Echería La Llanta Ella presente Esa es para ustedes Adelé La verdura Esa es para ustedes No te di mujer No te di de mí Tu boca, tu boca, tu cuerpo Enamorada estoy de ti Pero que le voy a estar de mí Todo te di de mí La gente de sonido Casandela Hoy presente Hoy que nos acompaña Todo te di de mí Y toda la polibanda Mientras de aquellas olas Se quedó La polibanda Hoy presente Todo te di de mí No me dejes solo Hoy la gente de No jefe Conérico Manda borracha Saludos Esta noche Échale La gente de sonido Tentación Hoy presente Y la gente de La ciudad de México Saludos Esta noche Para la esquina Del mal Tres cruces Buenas noches Mi corazón Anel Eleti Pau Nacho Parísmael Saludos Bienvenidos ¡Ahí! Esta es la casa de Miami De lo rico para ti La esquina del mal Tres cruces Hoy presente Hoy presente Todo te di mujer Todo te di mujer Esto es sonido hechicero La voz del caballero Esta noche es para ti Cuando te conto a mí Todo te di mujer Ándele mami Te pido que la nada me abra La familia Aquino Ándele grillo El gorila Samu Todo te di de mí Ya están con nosotros La gente de Guadalupita Hoy presente Hoy presente Todo te di mujer Todo te di de mí No me dejes solo Esto es para ti Bienvenidos Salsa Para ti Bienvenidos Pero rico Hasta ahí el tema Bienvenidos Esta noche Bueno pues Hoy estamos con ustedes Y qué gusto nos da Que hoy manden sus saludos Hoy en esta noche Con la voz del caballero Saludos para Para el baby Guero Gamello Pieza Cocó Hoy presentes con nosotros Ya presente toda la polibanda La gente de Chinangla La bella Para Giovanni Guerrero El místico El místico Y el traviesa Para Kevin Ya presente Hoy con sonido hechicero Esta noche Continuamos con más música Esta noche para la gente Que hoy nos acompaña Bienvenidos Muy buenas noches Esto es para ti Con la voz del caballero Esta noche Para ti Bienvenidos Y dices así Y los hombres lagartijas Hoy que ya nos acompaña Los hombres lagartijas Hoy presentes Y ya está con nosotros Toda la polibanda La bella Padre Esto es para ti Bienvenidos En los ricos Échale En la esquina del mar Tres cruces presentes Tercia de casi guapos Loco Cabellito Del sabor Y las chicas Las chicas Pananeras Hoy presentes Este es para ti Échale Andrés Rafita Jorge Corto Miguel Canso León Chino Emilio Papo Bronca Ike Uno y dos y tres Chapadito de Guatemala Chiapas Don Benjamín Don Benjamín Avilés Emilio Hilario José Antonio Chuy Anel Mayra Ches Tomás David Carlito Coqui Fusión Fusión Esta noche para ti Pablo Con el champiñón Mario Vanda borracha León Jemen Con Érico presente Échale Así ya estamos con ustedes Ya nos acompaña el Buster Desde la 92 Coniente Hoy con la firma de mi padrino Sonido Hechicero La voz del caballero Con el Buster Desde la 92 Coniente Esta noche Échale Y la gente quizá con nosotros Bienvenidos Esto es para ti Y la esquina del mar Tres luces Hoy presente Échale Esta es para ti Y la gente de Guadalupita Hoy presente ya Bienvenidos En lo rico Eso es para ti Mami Bienvenidos Así ya estamos con ustedes Saludos para Raúl Gómez Y sus tres amores Hoy para Diana Edgar Y a 10 Hoy que nos acompaña Saludos a esta noche Hoy con la voz del caballero Esta noche es para ti La gente de la Trinidad de Palmo Gran familia mexicana Al disco con la presente Saludos Para la gran familia mexicana La gente de la Trinidad de Palmo Buenas noches Y la gente quizá con nosotros La gente de la Ciudad de México Bienvenidos En lo rico La voz del caballero Esta noche es para ti La gente de Guadalupita Y la gente de Guadalupita Y la gente de la Trinidad de Palmo La gente de Cholula Buenas noches Y la gente de la Trinidad de Palmo Al disco Puebla Saludos Bienvenidos 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 La gente que Hoy está con nosotros Ay hasta ahí Esta noche es para ti Bienvenidos hoy La gente de Guadalupita Sabiendo que te quiero Tú siempre me maltratas Te pido y no me das Un mango de tu mata Mirando que yo abajo Te pido y no me das Un mango de tu boca Chichi, lo muerdo nada más Májole tu boca Lo muerdo nada más ¡Eh! Mañana no tengo Bueno, pues hoy Dice, no pido coca No pido mota, solo un solo Para toda mi flota Ese Chepo Camacho cobra Para el Rino Para el Cactus, Kevin, Mickey Y el Buster Siempre con Sonido Hechicero, gracias Esta noche, la gente que está con nosotros Bueno, pues amigos, continuamos El gusto nos da que hoy nos estén acompañando En esta hora, ¿verdad? Donde estamos todos los lunes de 10 a 11 Esto es Sonido Hechicero La voz del caballero Esta noche, para la gente que hoy Están con nosotros Bienvenidos Continuamos Más música Esta noche para ti Dice así Esto es para ti Y para la pequeña Michelle Esta noche ¡Ay, la Cholita! ¡Saludos! ¡Ándele! ¡Bienvenidos! ¡Ándele Ronaldinho! ¡Y su novia! ¡Bienvenidos! ¡Porque él está enamorado! ¡Qué mal correspondido! ¡Como el cachorro! ¡Andele! Cuando a mi vida llegó Fue mi alma la ¡Y el pajarito! ¡Toy presente! ¡La energía de sus ojos negros! ¡Bienvenidos! ¡Ni un huracán, ni un gran ciclón! Y la banda del Jetta Green Mi corazón está con nosotros La banda del Jetta Green Y yo estoy Donde quieres La gente salsera Bienvenidos Y la banda del Pointer Blanco Que ya nos acompañan Saludos para Saludos para Saludos para Toño El Jetta Green Madre Lázaro Y el Chaman Hoy que están con nosotros Bienvenidos Eso es para ti Hoy con la voz del caballero Zabaleta Puebla Y la gente que está con nosotros En los ricos Oye cariño Vendos de mi Para Don Piter Y el Macaco Ellos son salseros Y cumbiambera Y me vuelvo loco Dime Vaya donde vayas Y de ella no está La pizona Porque tú me enseñaste a querer Bienvenidos Y este verdadero amor Vaya donde vayas Y la gente de Guadalupita La pizona Tú para mí Yo para ti La vida lo quiso así Soraya Sol Con la voz del caballero Esa noche para ti Vaya donde vayas Y de ella no está La pizona Oye cariño Vendos de mi Yo soy el hombre Que te hace feliz Vaya donde vayas Y de ella no está La pizona Si tú no estás No sé qué hacer Bienvenidos Y me vuelvo loco Y me matas Vaya donde vayas Y de ella no está La pizona Porque tú me enseñaste a querer Me enseñaste el verdadero amor Para Fer Vaya donde vayas La chica de rojo Con mucho amor Saludos Anel Fer Y la chica de rojo Con mucho amor Que vayas Saludos Tú para mí Yo para ti La pizona Y de ella no está Cholula presente Madre Y la gente quizá con nosotros De los ricos Ya nos acompaña La gente del sonido Faraón Armando Gómez De parte de su hermano Raúl Gómez Mi compadre Sonido Faraón De Armando Gómez Hoy presente Vaya donde vayas Y de ella no está Cholula Esta noche La vida te puso en mi camino Vivir este amor Es nuestro destino Vaya donde vayas Y de ella no está Cholula Para la banda Burra Peñón de los baños 24 de diciembre Sonido la conga Sonido fascinación Adelé Ricardo La banda Burra Peñón de los baños Hoy presente Adelé Y la gente que está con nosotros Bienvenido Dame así caballero Eso es para ti Esa es la voz del caballero Ciudad de Puebla Hoy para ti Esta noche Y la gente de Guadalupita Hoy que ya nos acompaña Adelé Y la gente de Salsera Eso es para ti Sol Adelé Y los hombres lagartijas Para Marta Y el Chucky Hoy presente Amigos Amigos LAMÉ ¿Tú? MÁQUINA Bueno pues amigos, continuamos Continuamos con más música Para toda la gente que hoy está con nosotros Bienvenidos a la gente que Pues hoy manda sus saludos Bienvenidos Qué gusto nos da que Hoy nos estén acompañando En esta noche Bueno pues continuamos con más música Esta noche para ti La gente que está con nosotros Una cumbia para la gente cumbia en pena esta noche Oigo la voz del caballero y dice así Esta noche Ese es lo rico Para ti esta noche Y la banda que ya está con nosotros Bienvenidos En lo rico Esta noche negra De alegría me muero Esta noche negra De alegría me muero Hay cumbia en colosón Y la gente de Cholula Hoy presente ya Están sonando los cueros Están sonando los cueros Pablo del monte En lo rico Prende la vela ya Esta noche para ti Dice así Baila las cumbia en colosón Baila las cumbias Armando El Aguayo Hoy los saludamos Bienvenidos Es lo rico Para ti esta noche Y la banda Me caña Hoy que nos acompaña Y la gente de La Loma Bienvenidos Así que estamos con ustedes Trae la freculta Y el sombrero Y el robo Trae la freculta Y el sombrero Y el robo Que quiero bailar Tomando gordo lobo Que quiero bailar Bienvenidos Con gordo lobo En lo rico para ti Una cumbia Con la voz del caballero Con la voz del caballero Con la voz del caballero Con la gente de La Escalan 5 Con la sabrosita Hoy presente Con los panas Esta noche La gente de La Trinidad de Pango Cumbia en la mañana Y hoy están con nosotros Se bailó Cumbia en la mañana Bienvenidos La gente que Hoy los siga acompañando Bienvenidos Adelé cachorro Saludos para Chepo Paola Desde la Ciudad de México Hoy escuchando a Sonido Hechicero La voz del caballero Gracias Con Chepo Dailaste Tulta Y el sombrero Para Chepo Y Paola Quiero bailar La gente de La Ciudad de México Hoy está con nosotros Bailar Saludos Esta noche El Orico Y la banda burra Saludos Cumbia La banda burra Saludos En el peñón De los baños El hermano Hoy está con nosotros Cumbia en la mañana Adelé La noche Bailo Cumbia en la mañana En Los Ricos Cumbia en la Cumbia Y en la Bonde Es el sonido Hechicero La voz del caballero Zabaleta Esta noche Para ti Y la gente De Sonido Faraón Adelé Compadre Sonido Faraón Armando Gómez Saludos Ya nos acompaña La gente De Sonido La Libertad La gente De Paparrota Las Galas Y los rebeldes Del sabor Saludos Cumbia sabrosita Cumbia colocana Dice Saludos Para La noche Bailo Cumbia Ya mañana Es tan Para Dice Para mi esposa Ronnie Desde Oaxaca Nos saludamos Mañana La cumbia Y en la botella Blanco La gente De Oaxaca Para Ronnie Esta noche Esta noche Esta es para ti Bienvenidos Saludos Para Para mi amor Chave la Chave Y hoy lo estamos viendo Por el Face Desde Oaxaca Quita la Bella Esta noche Gracias Bueno pues amigos Ya casi nos vamos El último tema Saludos para Gaby Y René Y René Que ya lo estamos escuchando La gente De San Baltasar Campeche Bueno Eso es para Gaby Y René Que hoy Nos están escuchando En San Baltasar Campeche Saludos esta noche Para ellos Con mucho cariño Y respeto Eso es la voz Caballero Ya nos vamos El último tema Para terminar este programa Claro Amas y caballeros Con este último tema Llegamos ya a la parte final Hoy Para toda la gente Que estuvo con nosotros Así nos vamos Amigos La voz del Caballero La elegancia Para ti Ya nos vamos Gracias Y la gente De Oaxaca Que estuvo con nosotros Nos vemos el lunes De 10 a 11 Aquí estamos con ustedes Así estamos terminando Adelé Gaby Y René La gente De San Baltasar Campeche Saludos Así le vinamos Y la gente De la Ciudad de México Esa es la voz Puebla Esa es la noche Para ti La Señor El que está Diego Ya nos vamos Con el último tema El chiquito Le digo Marino Gustavo El Curveto Adelé Dice así El tercioso Si es Buena Vista Y América Lo que bailan Esa noche Aunque conocen El secreto Como esto Se fundó El último tema Pedido Junto en la Tierra En el cabrón Y tiene lo que te dio, me pidió Llevo un moralle, buena vista y guaguancó La voz del caballero Esa noche es para ti Buena vista, el bocón Para la gente que cruza Y sabe de la buena música Que no hay un ritmo más rico y sabroso Que no hay un ritmo más rico y sabroso, guaguancó Que voz, la llevo en la vista y guaguancó Allí fue donde vivió la rumba Su bonita tradición, guaguancó Que voz, la llevo en la vista y guaguancó Guaguancó Y la banda Guaguancó Sigue con nosotros Llevo un moralle, buena vista y guaguancó Esa es la voz del caballero Esa noche es para ti Báilalo tú como yo Llevo un moralle, buena vista y guaguancó Tu agua, guaguancó es lo más sublime Y divierte el corazón Llevo un moralle, buena vista y guaguancó En lo rico Ataca, poli Ataca, maraca Dice así Sancocho de salsa De lo rico Para ti esta noche Y los hombres lagartijos Y los hombres lagartijos Esa es para ustedes Por la gente bailadora La gente de Sonido de la Libertad La gente de Papalombra Con la escala presente Y los vamos El último tema Así estamos llegando a la parte final Con el vuelo de la izquierda Esa es lo rico Para ti Y la gente de Papalombra Hoy presente Es lo rico Y con la voz del caballero Así estamos terminando Disco móvil latino Eso es para ti Ya nos vamos Saludos Y la piel canela Saludos La voz del caballo Esta noche es para ti Es lo rico Para Johnny Guevara Hoy saludo a su hechicero Gracias Johnny Guevara Saludos Esta noche Mágico De los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!